A partir de este momento, prepárate a disfrutar del Tecno Merengue Para no dejar de bailar, únicamente al estilo original de Team Walker Está muy bien que tú me estés engañando, ahora que yo ya te traje a mi casita Y oficialmente mi papá ya te ha aceptado, como mi novio y el cuñado de mi hermanita Esa mujer con la que tuviste amores, que una vez se cruzó nuestro camino No puede ser que te siga conquistando, y que tú dejes que me siga molestando Está muy bien que yo que te entregué mi vida, deba aguantar Que tú te veas con tu amiga Y aunque mi amor, es grande y grande, y no es tan ciego para no ver El mal papel que estoy haciendo, no me digas mentiritas, que yo sé bien la verdad Que tú me sigas engañando, no me digas mentiritas, que yo sé bien la verdad Que con mi amor, tú estás jugando, no me digas mentiritas, que yo sé bien la verdad Que tú me sigas engañando, no me digas mentiritas, que yo sé bien la verdad Que con mi amor, tú estás jugando Cuando quieras, quiero No está muy bien que tú me estés engañando Ahora que yo, ya te traje a mi casita Que oficialmente mi papá ya te ha aceptado Como mi novio y el cuñado de mi hermanita Esa mujer con la que tú diste amores Y que una vez te cruzó nuestro camino No puede ser que te siga conquistando Y que tú dejes que me siga molestando No está muy bien No está muy bien, no me digas mentiritas, que yo sé bien la verdad Que tú te fejas con tu amiga Y aunque mi amor Es grande y grande y no es tan ciego Para no ver El mal papel que estoy haciendo No me digas mentiritas, que yo sé bien la verdad Que tú me sigas engañando No me digas mentiritas, que yo sé bien la verdad Que con mi amor, tú estás jugando No me digas mentiritas, que yo sé bien la verdad Que tú me sigas engañando No me digas mentiritas, que yo sé bien la verdad Que con mi amor, tú estás jugando No me digas mentiritas, que no me gustan las letras No me digas mentiritas, que yo sé bien la verdad No me digas mentiritas, que yo sé bien la verdad Que con mi amor, tú estás jugando No me digas mentiritas, que yo sé bien la verdad Que con mi amor, yo sé bien la verdad No, 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 no Yo te amé sin pensar Y descubrí tu amor Que me puse a soñar No sé cómo fue Qué pudo pasar Y cuando tropecé ¿Para qué me desperté? Yo luché a pesar Pero nunca creí que podías fallar Solo quiero que sepas a entender Todo lo que enfrenté Que soy una mujer Yo sé que quiero Soñar y sentir Yo sé que quiero Con tu amor vivir Yo sé que quiero Que me hagas feliz Yo sé que quiero Con tu amor seguir Yo sé que quiero Yo sé que quiero Yo sé que lograré Que vengas a mí Yo lo aprovecharé Y me lo quitaré Yo soñé Y soñé Los ojos del amor Todo se queda igual Yo sé que quiero Soñar y sentir Yo sé que quiero Con tu amor vivir Yo sé que quiero Y me hagas feliz Yo sé que quiero Con tu amor seguir Arriba Con la banda Aquí está con ustedes Aquí está con ustedes DJ José Díaz José Díaz The Perfect Show Palabras mayores Palabras mayores El que posee la música que te gusta Y más nada Y más nada Pisando duro a la competencia Una tarde fría Yo me lo encontré Lo invité a mi casa Y lo cobré Fueron muchas noches Siempre junto a él Fueron mil promesas De amor Y de mí Si me das un beso Yo te doy de amor Por una caricia muchacha Mira como estoy Si te doy un beso Yo te doy mi piel Dame tus caricias muchacho De amor y de miel Rico, rico Todo fue muy bello Mientras él me amó Todo fue muy tierno Pero se acabó Y me siento sola Voy sola sin él Y extraño mis noches De amor y de miel Si me das un beso Yo te doy de amor Por una caricia muchacha Por una caricia muchacha Mira como estoy Si te doy un beso Yo te doy de amor y de miel Dame tus caricias muchacho De amor y de miel De amor y de miel De amor son mis ansias De miel mis deseos Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento De lo que pasó Fue maravilloso Mientras existió Más tengo una pena Al estar sin él Y es que me hace falta Su amor y de miel Si me das un beso Yo te doy de amor Por una caricia muchacha Mira como estoy Si te doy un beso Yo te doy de miel Dame tus caricias muchacho De amor y de miel Te estás enamorando Solo corazón Sabiendo bien que no te quieran Y sufrirás mucho Por ello corazón Que lindo un amor Que te hiere Te empeñas en seguir Amando corazón ¿Quién por ti no siente nada? La vida se te va Escapando corazón Tú sabes bien que no te ama Aunque te duela Debes de entender Que no puedes mendigar su caral El amor se da El amor no se implora No sé comprar Y te juegas con él Yo solo espero Que comprendas corazón Que estas son cosas del destino Yo te aseguro Que mañana encontraré Un gran amor En tu camino Patrocinante oficial de este proyecto OMBJ Tus pies la vida sube La disco tienda con la mejor variedad en música Atendida por Oscar Mayano Aunque te duela Debes de entender Que no puedes mendigar su querer El amor se da El amor no se implora No sé comprar Y te juegas con él Te estás enamorando Solo corazón Sabiendo bien que no te quieren Y sufrirás mucho Por ello corazón Porque otro querer Te quiere Pobrecito Tazón Tee Walker Con, 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 con Canta Con, canta Dame un besito En la boquita Dame un besito En la bebida Dame un besito Que te quiero Dame un besito Desde el día en que te vi Suspiré y me desmayé A un muñeco me enfrentaba Tan profunda Asumeada Ya no lo pude Aguantar Y en palabra Tu susurro Que me llevas Del infierno Tu cintura Me estremece Y el delirio Que se siente Cuando estás cerca De mí Bésame Sobremente Solo te quiero Sentir Solo te quiero Sentir Dame un besito En la boquita Dame un besito En la boquita Dame un besito Que te quiero Dame un besito Dame un besito Ay mi cielo Dame un besito Contigo Dame un besito Tranquilo Dame un besito DJ José Villa A mí los momentos En los momentos en que pienso Que te pierdo No puedo dejar de extrañar Tu piel Tus besos Aquellas noches maravillosas Y ya no sé qué más hacer por ti Por este sueño de amor Quisiera saber Que pasó en tu corazón Dime si en ti Ya no estoy No siento más Tu calor Extraño en mi piel Tu boca llena de miel Que mi pasión Despertó Esa que mi alma Enriagó Sueño de amor Envuelto en luna Y canción Me hizo sentir Ilusión Y ya no está Junto a mí Sueños maravillosos Aún no comprendo Porque no estás junto a mí Carlos Reyes Carlos Reyes Creador De D. Walker Noches en ti Ya no me dejan soñar No sé si puedo lograr Olvidar Mixes creados Ejecutados Y sonados Por DJ José Díaz El que más suena Un merenguero De los buenos Siempre estoy pensando en ti Lamento Que sea así Porque ya la vida Sin tus besos No se puede vivir A veces quisiera ser Ese otro en tu vida Y llegar hasta lo más adentro Que tú puedas sentir Porque lo nuestro ya no es el mismo sentimiento Creo que ya llegó el momento Esto se ha muerto de hace tiempo Y eso me quema por dentro Todo esto es una locura Vivir sin ti es una amargura Vuelve por Dios y ya no me hagas más sufrir Hoy volví a pensar en ti Recordé tus besos Y sentí que un día entre tus brazos Volveré a ser feliz Pero al recordar amor Que no estás conmigo Que no estás conmigo Pienso bien Y me doy cuenta Si sin ti no sé vivir Porque lo nuestro ya no es el mismo sentimiento Creo que ya llegó el momento Esto se ha muerto de hace tiempo Y eso me quema por dentro Todo esto es una locura Vivir sin ti es una amargura Vuelve por Dios y ya no me hagas más sufrir Solo te pido Que me recuerdes Como te recuerdo yo Deepwater El evento que calla a las demás Y punto Logrando mantenerse En la preferencia de todos ustedes Adiós amor Por siempre digo adiós Pronto me iré Y nunca volveré Adiós amor Por siempre digo adiós Pronto me iré Y nunca volveré Y sufrirás Como he sufrido yo Y llorarás Muy triste llorarás Te di mi amor Te di mi corazón Mas recibí tu infamia y tu traición Te di mi amor Te di mi corazón Mas recibí tu infamia y tu traición Ahora me dices pronto cambiaré Mas yo te digo nunca te veré Adiós amor Pronto me iré Adiós amor No volveré No volveré No volveré Uyuyuyuyi Te vas Y que te vaya mal Jorinquerata Estás bajo el control de las mezclas de DJ José Díaz Buscando olvido me voy, muy lejos me voy de aquí Para olvidarte me voy, muy lejos me voy de aquí Tirando el río me iré, mis penas sin mí sufrir Y así no me hable de aquí, cuando esté lejos de aquí Vuela y vuelo me iré, donde haya un amor para mí Que no me deje sufrir, y no pueda vivir sin mí Vuela y vuelo me iré, donde haya un amor para mí Que no me deje sufrir, y no pueda vivir sin mí Somos D. Walker De Maturín, de Maturín Buscando olvido me voy, muy lejos me voy de aquí Para olvidarte me voy, muy lejos me voy de aquí Tirando el río me iré, mis penas sin mí sufrir Y así no me hable de aquí, cuando esté lejos de aquí Vuela y vuelo me iré, donde haya un amor para mí Que no me deje sufrir, y no pueda vivir sin mí Vuela y vuelo me iré, donde haya un amor para mí Que no me deje sufrir, y no pueda vivir sin mí ¡Qué bueno está este show! Buscas en mí, los besos que me llenen de mí ¿Dónde están? ¿Dónde estarán? Preguntando más Quieres la dicha que tu corazón perdió No queda nada, no busques más, no lo encontrarás Ya regresas a mí, buscándome Buscas el amor que no quisiste aceptar Quieres teme ser tu serenidad Hay amor, hay amor No me quieras así Hay amor, hay amor Sufres sin necesidad Buscas en mí, los besos que ayer te di ¿En dónde están? ¿En dónde están? ¿Dónde estarán? Preguntando más Quieres la dicha que tu corazón perdió No queda nada, no busques más, no lo encontrarás Y hoy regresas a mí, buscándome Buscas el amor que no quisiste aceptar Y eres teme ser tu serenidad Hay amor, hay amor No me quieras así Hay amor, hay amor Sufres sin necesidad Te amé, sí Pero te olvidé Lo siento, amor Te busco Te quiero Entregar todo mi corazón Es muy tarda y me has fallado No te quiero hacer sufrir Te busco Te quiero Entregar todo mi corazón Es muy tarda y me has fallado No te quiero hacer sufrir José Díaz José Díaz El DJ preferido por la gente que sí sabe de música Y si no lo crees, pregúntale a tu novia Cuando la vi, me enamoré Me enamoré como por vez primera Por ella sí, mi amor se fue Te iluminé con luz de primavera Era tan linda Más linda que una estrella Con sus ojos bellos Mi corazón todo cautivante Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey So triste, hey, 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 usability Un beso, eso Patrocinante oficial de este proyecto O M Beco La discotienda con la mejor variedad en música Atendida por Oscar Mayano Me quise hablar y me acerqué No sé por qué pero temblé al verla Pálida flor no me sonrió Mas su sonrisa era como una pena Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha, triste Ven, dame un beso, eso Muchachita de mi vida Dame un beso Ayer pasé por su balcón Y la esperé como la vez primera Alguien me habló No me dio una flor Y supe que no volvería a verla Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha, triste Ven, dame un beso, eso Epa, du el J ¡Qué bien! Súbalo mi amor José Díaz José Díaz D-Walker El evento que calla a las demás Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba Él llegó diciéndome, no sé qué, que no estoy bien ni una mata Capturó mi mente y mi corazón, destruyó mi alza y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí, tu amor partí en mis sueños Él me dijo su valor, ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin dolor, ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión, me han fallado el corazón Él llegó del mar como el viento, agitando olas y aliento Y con su mirada me hizo temblar, tengo olvidar mis sueños Y por eternidad la razón, la fe, y todas las cosas que siempre amé Me hizo renegar de mi amor y por ti, me hizo cambiar mis ansias Él me dijo su valor, ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin dolor, ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión, me han fallado el corazón Él me dijo su valor, ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin dolor, ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión, me han fallado el corazón Estás disfrutando y bailando con DJ José Díaz Quiero sentir el calor de tu cuerpo Quiero me hagas vibrar de pasión Quiero tu cuerpo muy junto del niño Quiero me rompas hasta el corazón Cuando te siento, te agarro mi pecho Y tu sudor desbala por mi piel Una locura de amor que me embarga Haga sentirlo, siento enloquecer Este momento quiero que es eterno Sentir por siempre lo que siento hoy Nunca olvidar lo que estamos viviendo Papi soy tu hembra y por eso te lo doy Este momento quiero que es eterno Sentir por siempre lo que siento hoy Nunca olvidar lo que estamos viviendo Papi soy tu hembra y por eso te lo doy Más, más, más Más, más Más, más Más, más Quiero sentir el calor de tu cuerpo Quiero me hagas vibrar de pasión Quiero tu cuerpo muy junto del niño Quiero me rompas hasta el corazón Cuando te siento pegado a mi pecho Y tu sudor desbala por mi piel Una locura de amor que me embarga Haga sentirlo, siento enloquecer Este momento quiero que es eterno Sentir por siempre lo que siento hoy Nunca olvidar lo que estamos viviendo Papi soy tu hembra y por eso te lo doy Este momento quiero que es eterno Sentir por siempre lo que siento hoy Nunca olvidar lo que estamos viviendo Papi soy tu hembra y por eso te lo doy Besarte, llarte entre mis brazos y besarte Besarte, llarte con la fuerza del amor ¡Qué bien! No pude Y aunque no quiera va a sufrir mi corazón Por eso yo Aún estoy Enamorada Siempre seré Tu eterno amor Cuanto quisiera Que tú me dieras Aunque no más Una mirada Porque de ti Siempre estaré Enamorada De ti Corazón Tenerte Tenerte entre mis brazos Y besarte 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 con la fuerza del amor No pude Y aunque no quiera va a sufrir mi corazón Por eso yo Aún estoy Enamorada Siempre seré Siempre seré Tu eterno amor Cuanto quisiera Que tú me dieras Aunque no más Una mirada Porque de ti Siempre estaré Enamorada A Así 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antimido, a veces pienso que seré genable para compartir tu amor Antimido, antimido, si me atraparas en tus brazos deberías A tus impulsos y a los míos para amarnos Y compartir nuestro cariño apasionado para siempre Antimido, antimido, cantaba lloro tanto amarte a nuestra Antimido, solo mirándome Antimido, a veces pienso que seré genable para compartir tu amor Antimido, antimido, si me atraparas en tus brazos deberías A tus impulsos y a los míos para amarnos Y compartir nuestro cariño apasionado para siempre Antimido, tan tímido, si pudieras ver en mi mirada Darías el primer paso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!